Vamos a otros temas. La ministra de salud, Elia Molina, propuso al Mineduc incrementar las horas de clase dedicadas a la educación física. Todo esto con el fin de frenar el aumento de la obesidad en la etapa escolar, detectada por un informe, un mapa nutricional de la Junaed. Esta propuesta de salud busca que las horas de ejercicio suban de 4, que hoy se dictan, entre los niveles de primero a cuarto básico, a 6 horas, divididas en 3 periodos a la semana, extendiéndolas además a los niños de cursos superiores. La ministra también se refirió a los resultados del mapa nutricional elaborado por Junaed, que mostró que el 50% de los niños de entre 4 y 6 años tiene sobrepeso, y el 25% de los alumnos de primero básico son obesos. Molina aseguró que esto pasa porque todavía no se borra en la ciudadanía el concepto de que la gordura es hermosura. Las palabras textuales de la ministra de salud. La titular además adelantó que su cartera está trabajando con Junaed para mejorar las raciones de alimentos de los alumnos vulnerables, entregándoles alimentos que sean menos calóricos y más nutritivos.